¡Yo! ¡Claro que yo! La rotación de la bola me va a correr. Venga, valía esta hora, venga. Venga, un poquito abajo, voy. ¡Vamos! 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 ¡Dani, eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Yo! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, empieza ahora! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Va tú, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias.